Y ahora si se viene la buena música, mejor es su caridad Te he prometido que te he de olvidar, tanto he llorado, no me escuchaste Pues ahora me voy muy lejos para olvidarte Te he prometido que te he de olvidar, tanto he llorado, no me escuchaste Pues ahora me voy muy lejos para olvidarte Te he prometido que te he de olvidar Tanto he llorado, no me escuchaste Pues ahora me voy muy lejos para olvidarte Te he prometido que te he de olvidar, tanto he llorado, no me escuchaste Pues ahora me voy muy lejos para olvidarte Mentiras nada más, mentiras tú me diste nada más Como un tonto yo sufrí y lloré enfrente de ti Mentiras nada más, mentiras tú me diste nada más Como un tonto yo sufrí y lloré enfrente de ti Mentiras nada más, mentiras tú me diste nada más Como un tonto yo sufrí y lloré enfrente de ti Mentiras nada más, mentiras tú me diste nada más Como un tonto yo sufrí y lloré enfrente de ti Mentiras tú me diste nada más, mentiras tú me diste nada más Como un tonto yo sufrí y lloré enfrente de ti Mentiras tú me diste nada más, mentiras tú me diste nada más Como un tonto yo sufrí y lloré enfrente de ti